Va, está bueno, se me llamaron. Gracias. Mire, a la noche, se cambia el saco y se pone eso. Va, está bueno. Han restado capacidad operativa. Hoy en día nosotros operamos con apenas cinco elementos de la Policía Nacional. Cuando en su momento fue necesario contar con por lo menos 40 investigadores policiales de la Comisión, 21 investigadores nacionales. Entonces estamos con menos de la décima parte de lo que se tenía en el momento, dónde o cuándo se tenía la máxima capacidad instalada. Eso es en temas operativos. No le corresponde a cada fiscal, sino le corresponde al fiscal general y es quien lo delega. Una fiscalía que trabaja directamente con el despacho del fiscal general. Nunca se había llegado a estratos tan altos del poder. El tema era que hasta algún momento habíamos documentado una organización criminal dedicada a la defraudación aduanera, pero en el momento en que pudimos llegar a los estratos más altos, ellos estaban en pleno gobierno. Entonces sí tuvo su complejidad, su emoción y sobre todo por que la sociedad guatemalteca en ese momento estaba en un momento efusivo. ¿Usted qué cargo desempeña en esta empresa? No, está en tele. Parece el plan de la Comisión Internacional del Perifinio. ¿Esta empresa es de su propiedad? Sí, sí, sí. ¿Usted es el dueño de la empresa, pero sí creció en Jalapa? Sí, claro. Sí creció en Jalapa. ¿A qué se dedica usted? Sí, temo por mi vida, pero más por mi vida, por la vida de mi familia y por la vida y la tranquilidad tanto en el sentido laboral como en el tema de integridad física de mis compañeros de trabajo. ¿Esta empresa o usted? Yo. Sí. Sí. ¿Usted se ha... ¿Cuánto este proceso realmente, originalmente se habilitó?